Vamos a aprender ahora a distinguir el sonido cuando viene desde arriba o cuando viene desde abajo Lo que va a detectar ahora la acnira no es el bastón entero, es el tramo de bastón diagonal que tengo cruzado El que hay en diagonal a mí, o sea, en paralelo a mí Entonces, ahí no detecta nada Por eso cuando vais rastreando con el bastón, mira, no va a detectar vuestro bastón O sea, no va a ser un impedimento para que esté dando vuestro bastón constantemente Ahora empezaréis a oír un sonido desde abajo Ahí lo tenéis Un sonido como, un sonido subterráneo Y conforme voy subiendo, ahora iréis como sube Este sonido que se oye ahora, se puede hacer que está por encima de mi cabeza Sería el límite ya por encima Cuando deje de oír esto, ya no chocaría con nada Mientras oiga esto, puede que toque algo con la cabeza Pero cuando deje de oírlo, ya no tocaría nada Estamos arriba del todo Y ahora vamos a ir bajando y veréis como se oye un sonido de bajada Esto lo hemos hecho despacito Si lo hacemos rápido, lo apreciáis también Ahora lo vais a ver rápido O sea, la velocidad de transmisión que tiene la información es instantánea Y estos son los sonidos que hay que ir memorizando A qué altura tenemos lo máximo del objeto ¡Gracias por ver el video!